Hola señores, bienvenidos a un nuevo partido de la selección peruana, Perú contra Chile. Se viene el clásico del Pacífico, uno de los mejores partidos, se viene. Bueno, creo que el partido ya va a empezar. ¡Comenzamos! Yo no mencionaré Perú. ¡Comenzamos! Bien, el público lo celebra. Se escuchan los aplausos. Ahora, himno nacional de Chile. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No, terminamos con los himnos nacionales. Vamos a ver las alineaciones. Muy bien. Comienza el partido. ¡Pero qué falta! Increíble. ¡A María! ¡Saca la esquina para Perú! Esto le favorece mucho a la selección. ¡Ya va a comenzar el tiro de esquina! ¡Ahí se viene! ¡Pero profe! ¡Pero profe! ¡Pero profe! ¡Eso fue tremendo golazo! ¡Lo siento! ¡Es insólito! Acaban de quitarle un gol lazo a Perú. ¡Tiro libre para Chile! ¡Dino! ¡Dino! ¡No hay tiempo que me voy a escuchar señores! ¡Sigue el juego! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo la verdad! ¡Te pasaste Robocop! GOOOOOOOL Un golazo... Si, un golazo PROTEJAN Pero esto es pa' donde ese bravazo TAPABONES PENAL 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 PARA CHILE La va a batear bem brevetto Chileno Repetición por favor Si, estoy muy contento de que Chile haya empatado el partido Si no, esto hubiera sido muy diferente Chile 1 Perú 1 No, deténganlo Deténganlo No La pelota ahí está Fin... ¿Qué? Primer tiempo Ahora se viene el segundo tiempo No Ya terminamos con los anuncios Vamos a disfrutar ¡Qué tonto! Acaba de regalar el balón a Perú ¡No! ¡Puede ser! ¡Aaaaaaaaheah! ¡Aaaaaaaah! ¿Aaaaaaaah? ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Un solito! Mendre Denton acaba de lesionarse ¿Estás bien? ¿Cómo que no voy a estar bien? ¡Lléveme por favor! ¡Estoy lesionado! ¡Ya, ok vamos! La selección chiguera se queda con uno menos Ahora son tres Esto le favorece mucho a Perú Ahora acaban de perder un jugador Comienza Perú No, no vale No vale señores, no vale Perú puede meter el tercer gol Pero lo anularon ¿Por qué será? Cuidado, que se viene Chile No puede ser ¿Tarjeta roja para Hulk? Tarjeta amarilla Eh, pero eso ni siquiera es falta Apestoso ¿Quieres intercambio? No, gracias señor Ok, ¿te sientes bien? Cualquier cosa lo hagas Te voy a matar Uh, el macho se luce Ya ¡Penal, penal, 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 penal! No puede ser Sí, es penal Yo veo que sí es Esperando el pito del árbitro Perú con alegría y Chile con miedo Se viene Perú Se viene Perú Se viene Perú Se viene Perú Tírala, tírala Que tire, que tire, que tire GOL ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Vamos! ¡Saque de meta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! un golazo, la verdad. quedan pocos minutos para el partido aprovechen, 5 minutos mas chicos ya sé que voy a usar voy a usar mi técnica Cual técnica? sí, cual técnica? la técnica del Ula Ula ¡Aula! ¡Esa es la más difícil! Sí, lo sé. Solo míralo y aprendo. ¡Se termina el partido! ¡Se termina el partido! ¡Finde el partido! ¡Se termina esto! ¡El peruano! ¡Triunfazo de Perú! Supongo que fue un gran partido. ¡Vamos, madre! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Pitazo final! ¡Fue un partidazo! Lo has hecho muy bien, hermano. Lo has hecho muy bien. Gracias. Muy buena. Muy buen ganas. Sí, es que ya Luca la Padula me enseñó esto. ¡Tremendos tiros libres del Messi, oye! ¿Quién te enseñó? ¡Pues Messi! ¡El partido termina!